Ah, no, estábamos al lado. Menos mal, por fin un TP que funciona. Ah, pues ir a la sala de menesteres. Porque luego no indica que era en la sala de menesteres. Me hubiera tepeado de una a mi sala. Porque ahora aquí voy a salir. Ah, no. No estoy lejos. Ah, Dick está muy feliz de verle. Dick encontró este bolso en la sala el otro día. Debe necesitarla para ayudarle con sus tareas. Dick ha visto uno de estos. Dick lo llama un trencasaco. ¿Qué es eso? Es perfecto para juntar y transportar animales. ¡Oh! ¿Ya puedo transportar animales? ¿Un hipogrifo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un hipogrifo? Debería estudiar todos los animales que pueda en mi tiempo libre. También mencionó que los cultivos han estado activos en la zona. Así que quizá los animales sean más seguros con nosotros que por su cuenta. Precisamente lo que Dick estaba pensando. ¿Lo ve? La sala sabía exactamente lo que necesitaba. Y por suerte, Dick puede enseñarle la mejor manera de usar el trencasaco. Podría ser un hipogrifo. Si me encuentro un hipogrifo, lo puedo meter ahí. Entonces venga. Nuestra primera parada está más allá de los terrenos del castillo. Podemos salir ya o puede venir y buscar a Dick cuando quiera partir. No, no, nos vamos ya. Estoy listo. Estoy listo para aprender a usar el trencasaco. Perfecto. A Dick le gustan las excursiones. Un asqueroso furtivo. Dick odiaba a trabajar para él. Hizo cosas horribles, animales hermosos. Ah, esa maleta es como la maleta que tiene el man de animales fantásticos. Que tiene como un mundo por dentro. A la melodía. A Dick le gusta venir aquí a mirar animales. Sobre todo al grupo de Popskins que hay cerca. Sería bueno mantenerlos a salvo. Solo debe acercarse, orientar el trencasaco abierto hacia el Popskin y entrará en él. Está bien. ¿Pero ya me dio el libro? ¿Ya me dio el trencasaco? A ver, el trencasaco este de vergas. Ah, Dick piensa que quizá no sabía que Dick estaba cerca. ¡Para adentro, pana! Ah, tenemos un Popskin. Pero el cual atrapamos, una mujer o un hombre. Que toca tener la pareja. O sea, un macho o una hembra. La idea es tener la pareja. Rescatar tantos como su trincasaco pueda guardar. Los furtivos capturaron a los Popskins y... Bueno, Dick no sabe qué harán con ellos. Dick sabe que estarán más seguros con usted. Sí. A mí me gustan los animales. Los animales son tan fáciles de rescatar como un Popskin. Como un Popskin. Dick sugiere que a continuación trate de encontrar un animal volador. ¿Un Jober Gnoll quizás? Bueno, ¿dónde encuentro uno? Dick vio algunos al oeste. En un nido sobre un gran árbol con vista a Hogwarts. Pero debemos tener cuidado. Dick vio furtivos cerca... Nada, los furtivos tranquilo que me los pelo con... Los ojos cerró. ¡Nos vamos ya, Dick! ¡Nos vamos ya! ¡No! ¿Qué pasó con...? Todo Dick se fue de una. Pero yo quiero saber cómo miro los animales que tengo guardados. Uf, los goles me sirven. 400 metros. Nada lejos. 140 metros. Pero no entiendes... ¡Ojo! Ah, sí, son malditos de mierda. Ah, pero yo creo que tengo una misión de una mandrágora. Sí, 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 que yo... Que usar una mandrágora, algo así. Conseguí prueba una tentácula, ¿no? Conseguí prueba una mandrágora contra varios enemigos simultáneamente. Sí, sí, sí. Mandrágora yo la tengo. Así que si nos toca pelear... Aprovechamos esa mandrágora y de una hacemos la misión. Epa, la arepa. Una mandrágora. Y una... Tentácula, ¿no? No sé, no tengo. Bueno, pero esa tentácula yo no se la puedo conseguir en el... Allá en el bicho ese. Ah, no, pana. Yo me vine volando. ¡No! 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 Leviosa. Leviosa. Leviosa para el Leviosa. ¡Levioso! Ah, este. Pa' adentro, pana. ¡Pa' adentro! ¡Ruapales! Pa' adentro el trinca saco. Este, ¿qué es el Jogger? Jogger, no. Pero la idea es agarrar dos para que no, no queden solos. Para que no, no queden solos, solo coger uno. Calma, calma. No voy a hacerte daño. ¡Uy, no se va a caer! ¡Listo, Dick! Jogger, no. Dick espera que al Jogger no le guste el trinca saco y le parezca cómodo. Los furtivos quieren sus plumas y no se las quitan amablemente. ¿Hay algún otro animal cerca? Dick sabe acerca de una manada de Mooncalves que vive en un claro más adelante por este camino. Dick esperará ahí. Hágale, Dick. Nos vemos allá. Nos vemos allá, Dick. Nos vemos allá. Parapam, parapapam, parapapapam, parapapam, 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 parapapam. ¿Qué estás haciendo? Hola, Dick. Este es el espacio abierto que mencionaste. Así es. Los Mooncalf se reúnen cerca del gran árbol con el patrón en espiral delante Pero solo bajo la luz de la luna Así que, por desgracia, a menos que tenga una forma de acelerar el tiempo Tal vez tenga que esperar al anochecer para verlos Entonces iré a buscar un Mooncalf Dick estará esperando su regreso Pues sí, sí puedo adelantar el tiempo Aquí yo soy mero mago, pilla Pum, chao, de noche Es que soy mero mago, crack Hago Y ya es de noche Y ya es de noche, y ya es de noche Hola, buenas Este es un hombre Para adentro Uh, se me escapó, está loco No te complicar las cosas, no te lastimaré Quieto ahí, esta es una hembra Me sirve Adentro Una hembra Y ahora vamos a coger un macho La profesora Howie nunca me creerá esto Esto es una hembra Esto es un macho What? Esperen, este por qué tenía una Este por qué tiene eso ¿Será un Shiny? ¿Será un Shiny? Porque tenía un cosito como de un más ¿Qué tal ser un Shiny? Sí, es blanco, creo que sí es un Shiny Nah, de locos ¿Dónde llegué a ser un Shiny? Fue un poco más difícil que los demás Pero ahora tengo un Mooncalf Otro animal sano y salvo Es una pena no haber visto bailar a los Mooncalfs Son un gran espectáculo Dick cree que ya terminó Podrá rescatar muchos animales más Aunque por ahora Será mejor llevarlos que rescató a la sala Está bien Dick se encontrará con usted en la sala Cuando usted lo desee Regresa a la sala en un Menesteres Fácil, nos volvemos con Magia Mapa de Hogwarts Sala de Menesteres Pumba ¿Pero por qué es que nos vieramos en la sala? Dick cree que su colección Ahí está Demostraremos a los animales Que recuperó su nuevo hogar Aunque No hay suficiente espacio Para que salgan aquí ¡Oh! Los puedo liberar acá Imagina a esos animales corriendo por ahí No funcionaría Quizás si se concentra en lo que necesitan sus animales La sala se lo dará Pensamos espacio, nito Espacio, espacio, espacio ¿En qué pensó exactamente? Lo mismo que el de animales fantásticos Lo mismo Tenemos ahí un super mundo Como el man en su maleta Que tiene un mundo ahí Bien áspero para De los animales ¿Se pillan? Nah Opuesto Muy de locos Ajá Todos sus animales Se sentirán cómodos aquí Tendrán una vida sana Y segura ¿No quiere liberarlos? Deje que vean su nuevo hogar R1 O este... ¡No! Lo apagamos Esa no era lo que quería tirar Oe no era lo que quería No estoy Con la boca abierta Me sirve Me sirve Te avisaré cuando tenga algunos Nos vemos, Dick Pero ya lo liberé Ella Invocar ¿Cómo así invocar? Ah, es este que está acá Hola, crack Ahí los puedo renombrar Va a tocar cepillarlos Así es No, este no era No, qué pena Venga, venga, venga Era por molestar Era molestando, crack Era molestando Epa, el siguiente Lo cepillamos Y mientras cepillamos Y mientras cepillamos ese Pues claro que puedo ir cepillando Este otro, ¿no? Este no Este de aquí Epa, la arepa Y ahora este lo alimentamos Y reconoce el pelaje Y ahora este lo alimentamos Ah, todavía no se puede Y reconoce la pluma Goat Ya hablamos con Dick Goat Goat Impresionará Lo que puede hacer El telar Muy bien Dick Iré a experimentar Con el telar Epa, la arepa Dick Pero me imagino que yo podré Mejorar el vivario Para que quepan más animales Me imagino Eh, aquí No Acá Acá Y cuál es el de conjurar Bichas Este Leviosa Eh, utilidad Un telazo Eh, dónde lo pongo Ah, aquí Qué hueco Epa, la arepa Telaz ¿Para qué es esto? Luego de terminar El equipo tiene una Estadística principal De ataque de pensar En material mágico Se pueden usar Con el telar Para añadir o mejorar Una estadística secundaria O para aplicar Atributos a tu equipo Varias mejoras pequeñas Pueden resultar En un potencial De combate significativo Puedes rescatar Animales nuevos De las variedades De animales O desbloquearlos En las misiones En las misiones Las recetas Para nuevos atributos Pueden encontrar Comentos O bandidos De bandidos Epa, la arepa 42 32 Ah, ya entiendo Como es esto A ver Este tiene ¿Cuál es este? Porque tiene azul A ver Ver atributos Daño Con incendio Aumentado Daño Al lanzar Más antiguo Aumentado Pero incendio Este casillo No lo tiro Ahora podemos mejorarlo Y ya Coloco un atributo Una prenda de ropa Pero es que Este ya tiene atributo Este ya tiene Vale Este guante No tiene atributo Eso salió bien Debo mostrarle A Dick Ahí está Dick Usé el telar Encantado Dick Maravilloso ¿Podré tejerle Más magia A mi ropa Con el telar Aún? Claro Solo tiene que Rescatar animales Más poderosos Por ahora Sin embargo Dick le sugiere Que explore El vivario Y se familiarice Con los animales Que ha rescatado Pues a ti Gracias por tu ayuda Dick Esto será más útil Cuando tenga algo Que pueda identificar Ella que iba a hacer Aquí en pausa A ver si Aquí miran talentos Y de pronto Hay un talento Que me dé Un espacio En el vivero El para los animales Pusiones máximas No No hay Pero no importa Yo creo que Eso de tener Doble animal Como que no me va a servir Mucho No va a servir mucho Misiones Esta Uy Pero está en la mierda Bueno Vamos a seguirla Pero antes Voy a ir a buscar Unas Cosas de estas ¿Dónde es que Queda el herbario El herbario Queda Acá Este es el herbario Invernadero Es Acuérdate Esa 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 Mata que me están pidiendo Que tengo que utilizar Porque ya tengo la mandrágora Que la compré Y toda vez esta Para hacer la misión Que era viajar Antes de que inventara Los polvos Eh ¿Por dónde se entra El invernadero? Por acá Eh Para coger esta Mata Uh No la puedo Uh No me lo hagas Que no Profe Déjeme coger esta Mata Mi profe No sea así Tan envidiosa Uff Usted se ha matado ¿Dónde es que se coge? Oye Me acuerdo que en su momento Yo todas las cogí De ahí O sea Literal De aquí Esta Mata Uy La profe Se puso Se puso pesada La profesora Se puso envidiosa Se puso envidiosa La profesora Y no me va a dejar Coder De esa Mata Bloqueado No sea rata Profe Entonces yo La mata Yه Mata Segura ¿Vale? Si de aquí de aquí Pum 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 Es que baila, esa no la tengo para... Andrágoras, tentácula venenosa, compraba limoncillo y hongo de la muerte. ¿Dónde queda el puto limoncillo? Mapa del mundo. Limoncillo, limon... Ah, pero no dice... ¿Aquí? ¿Dónde queda el limoncillo este? Limoncillo, el nabo mágico. Plumas y pelaje. Limoncillo, aquí es el limoncillo. Vamos a ir allá al limoncillo. Compró eso y ya. Tal vez ahí me vendan ya la esta, pero las semillas servirían. Serviría comprar semillas más bien. Serviría. No, primero. Limoncillo. Es que ahí también en el limoncillo venden las mandrágoras. O sea, y lo más probable es que nos toque pelear con alguien. Entonces ahí podremos hacer la misión. Dos en una. Hola, señora. Sí, me estoy viendo lo que tiene la venta. Bien, ¿y si te muestro lo que tengo a la venta? 600 vales, esa es la tentacular. No, esa es esta cara. No, pero... Uf. 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 Nada, pues tengo que comprarla. Tengo que ahorrar, está carísima. Cuando alguien tan joven hace una buena compra. Está carísima. Ah, pero espere que le tengo cosas para vender. Le tengo cosas para vender como esto. 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 Bien. Bien. Creo que ya no tengo más para venderle, señora. Pero me acabo de dar cuenta que la abeja tiene un cofre de estos que así es como se abre. Los que tengan ojo, toca así. Y aquí son 500 monedas que me dan. O sea que le vamos a comprar la semilla de mandrágora. Semilla de mandrágora Epa Y ahora nos vamos Para la sala de menesteres Y ahora si nos vamos a hacer la misión Venimos acá, acá la sala de menesteres Porque voy a sembrar la mandrágora Esta que ya tenemos Y sale, ñero Aquí Dictamo, le queda un minuto Me la pela el dictamo Mandrágora Me la pela el dictamo Mandrágora, dos mandrágoras Igual creo que pociones de estas tengo artísimas Tengo veinte Ah no, hojas de dictamo Tengo artísimas Para hacer pociones de estas Estamos ahí pero re bien Y ahora nos vamos Ahora si A la misión A la misión A la misión Bueno no podemos llegar más lejos Pero podemos tepearnos Aquí mismo Aquí mismo Y ahí sacamos la escoba Y nos vamos a la misión Y ya sé que tengo que utilizar La mandrágora Y la La carnívora esa Parece un lugarcito Bastante agradable Esto Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos volando Nos vamos Me pregunto quien vivía ahí Uy Ojo Otro animal no No se me está yendo A este perro miserable Lo congelo Entonces Para adentro Este no lo tengo Para adentro te cuidaré te cuidaré y lo capturé todo a lo gaminio what? ah, ah tengo que volar esta montaña vale pero necesito pasar por las chimeneas estas sé que significa eso una prueba de Merlin bueno, luego miramos eso luego miramos, luego miramos luego miramos uy, me da huevos de estos me da huevos vale, estos ya los tenemos uy, me da huevos ah, pero Nashwinder no es un bicho de estos no, esto es un Joker, no sé qué nada, yo siento que los huevos de Nashwinder son súper complicados de conseguir y pues me he encontrado hartísimo ya what? no entiendo para dónde estoy yendo esto podría ser peligroso si no tengo cuidado listones listones, Sebastián que Sebastián es el que me enseñe el, el, el agaracadabra uff, eso sale por otro directo aprendiendo agaracadabra pero acá, no, acá no está ahí está el Sebastián acá está Sebastián sí, señor ¿disfrutas del paisaje? solo estoy al pendiente Felcroft no es lo que solía ser nadie se ha sentido a salvo desde que los seguidores de Rookwood le tomaron un particular interés a ese castillo al castillo de Rookwood mi tío Solomon fue un auror y se rehúsa a investigarlo incluso un auror Ann fue maldecida por uno de ellos un auror ¿de qué? ¿con una varita? claro oía a un duende referirse a los magos como portadores de varitas ¿los duendes tienen prohibido usar varitas? precisamente es por eso que busco respuestas si voy a curarla necesito entender qué le pasó Ann siempre fue la más traviesa de los tres lo cual ya es decir mucho conociéndome a mí y a Omis espero que una visita sorpresa de mí y de una nueva amistad de Hogwarts le levante los ánimos que me devuelva la ran que conocía vamos te llevaré a casa de mi tío epa la depa por aquí pero vámonos volando vámonos volando vámonos en Escobar que me van a hacer correr otra vez Velcroft solía ser mucho más animado con el grupo de RUNROCK merodeando siempre REBELIGOS aquí estamos ah era acá al lado ah vale pana yo entro con toda sin menos ya hablamos de esto el ego seco no revierte maldiciones nada lo hace cuanto antes aceptes la realidad mejor pero todavía no intentamos todo no existe ninguna cura o será que yo tengo la cura o la magia antigua nunca nunca lo aceptaré ahora mira lo que hiciste lo siento vete siento que tuvieras que ver eso si no te importa necesito un momento a solas pobre Sebastián no es la visita que esperaba ese chico me sacará canas verdes disculpe señor Salo si claro conoces a Sebastián te pido disculpas por mi sobrino no sabe cuando detenerse el cree que puede ayudar a Anne pero ya no se puede hacer nada por ella o que no puede ser que aún no haya descubierto la cura ya suelas igual a Sebastián crees que sabes más que los médicos de San Mundo tal vez los sanadores no lo saben todo señor Sebastián está concentrado en encontrar una manera de ayudar a su hermana si hay una cura él la encontrará no deberías confiar en Sebastián algún tipo de magia oscura maldijo a Anne y los duendes no ofrecerán ningún tipo de explicación al respecto es cruel darle esperanza lo único que puede hacerse ahora es mantener cómoda a Anne y no buscar problemas con los seguidores con todo respeto señor la esperanza podría levantarle tal vez tenga buenas intenciones pero yo sé que es lo mejor para Anne y Sebastián son tantos taruros como mi hermano Sebastián en especial si quieres ayudar asegúrate de que Sebastián haga lo que debe hacer no lo que quiere no tiene idea del daño que podría causar si no se dé ya siento lo de antes esos atajos son difíciles de soportar ¿estás bien, Anna? no quise entrometerme no te preocupes de verdad y estoy bien el dolor de esta maldición va y viene y por lo general es de un momento a otro nadie tiene la culpa es un placer conocerte por cierto también el mío sí qué palabras de paz soy yo Sebastián y yo nos conocimos el primer día en Hogwarts en la sala común de Slytherin la sala común adoraba burlarme de los de primer año diciéndoles que veía sirenas por la ventana extraño Hogwarts pero en realidad no me molestaría estar en Felcroft si no fuera tan deprimente estos días entre los duendes del castillo y la forma en que mi tío se pelea con Sebastián cuando está en casa no es el refugio acogedor que solía ser Sebastián dijo algo de que tu tío es un exauror pero que se niega a perseguir a los seguidores de Runrock debo admitir que no esperaba que se enfadara tanto mi tío Solomon está frustrado por lo que me pasó y porque Sebastián piensa que puede enmendarlo tenían buenas intenciones lo sé pero mi tío tiene razón esta maldición no se puede deshacer puedo sentirlo Sebastián no puede hacer desaparecer mi dolor quizá puedas ayudarlo a que lo entienda antes si el mal la quiere curar me temo que depende de Sebastián y al parecer ya tomó una decisión solo espero que pronto se dé cuenta de que su búsqueda de una cura es inútil comienzo a sentirme cansada voy a reposar gracias por venir de chill amiga de chill de chill debería ver como le va a Sebastián de chill de chill uff esta cabral esta bocayina la puedo meter una oveja que no me escucha es mi hermana ¿cómo estás Sebastián? tuviste un primer vistazo hacia lo que me enfrento me disculpo por mi tío rela rela admito que no esperaba que estuviera tan enfadado siempre está enojado lo está desde que mis padres murieron empeoró luego de que Ann se lastimó es como si me culpara siempre me llama el hijo de mi padre como un insulto soy el único que intenta ayudarla él ya se rindió tanto Ann como tu tío parecen estar convencidos de que no se puede hacer nada más por ella me rehúso a creer eso el dolor de Ann es más que físico la cambió totalmente extraño a mi hermana y voy a recuperarla ven conmigo necesito mostrarte dónde ocurrió epa la arepa nos vamos los seguidores de Runrock son capaces de mucho más de lo que la gente cree dale pana lo sigo lo sigo lo sigo todos los escombros que verás son el resultado de lo que sucede ¡Aquio! Estuvieron estirando el error del muñeco Sebastián pero corra niñero porque es que estoy de afán allá arriba en esa meseta es donde maldijeron a Ann por aquí ojo así el error del mago bueno es un mago muerto ¡Aquio! ¡Aquio! No 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 Ahora, 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 ahora la mandrágora No descansaré Agio Expeñaré tu muerte Expeñarme Agio Incendio No, pues ese no era Agio 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 Tome muerto Cometiste tu último error Chico no reágale Soy cuantos más sapos Tome por sapos Tome por sapos Papá Nadie lo llamó Nadie lo llamó Queda uno ¿Qué palizón que les dimos? Confieso que fue Un poco más de lo que esperaba Traté de advertirte ¿Ese me habrá contado la misión? Que me gasté un platal en eso Sí, sí me la contó Epa la arepa Porque qué platal que me gasté En esa En esa mandrágora Y tocó comprarla más la otra Es inactualizada Epa, ya está la tarde actualizada Entonces Sebastián Esos seguidores recibieron su merecido Estoy de acuerdo Aquí es donde ocurrió Olimos humo en medio de la noche Cuando miramos afuera Las llamas salían disparadas de esta finca Antes de que mi tío y yo pudiéramos detenerla Han corrió hacia el incendio Te preocupaba que hubiera heridos Se encontró cara a cara con ¿Qué? Se cayó el directo Pero creo que ya Se había caído el directo Se había caído Opino lo mismo ¿Pero ya? No sea como perseguir Billywix Pero sigo pensando Que puede haber algo aquí Que me lleve a quien maldijo a Anne Puede ser el único modo De descubrir Qué tipo de magia la dañó Lo que me ayudaría Encontrar una cura Quizá tengas razón Los seguidores están en todas partes Pero parece que pasa mucho tiempo aquí Y es probable Que oculten algo ¿Y? En el castillo de Rookwood ¿Deberíamos darle un vistazo? Parece que acamparon aquí Por una razón específica Tienen estaciones para todo Va, creo que ya Se cayó el directo Muy raro ¿Qué toca hacer? Claro, ni me di cuenta Por estar mirando ¿De quién era esta casa? ¿Una casa? ¿Escuchas que lugares De excavación de duendes Están apareciendo por todos lados? ¿Mmm? Es un milagro Que el ministerio No esté haciendo más Los seguidores de Rook Siempre armados Y listos para pelear ¿Pistas de qué? Las pistas de Urlo ¡Rebelio! Sebastián Por aquí ¿Crees que esto fue dañado Por el juego de la noche En la que me dijeron a él? Podría ser Pero me parece que esto fue intencional ¡Rebelio! Mmm ¿De dónde están Las pistas de Blu? Este pozo me parece familiar Aquí fue Así en los sueños En los pensaderos ¡Ajá! 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 ¡¿Qué estás?! ¡Ese día encontré un pensadero En la sección prohibida Con un recuerdo Que mostraba esta casa Había una niña Y una sequía Los guardianes me mostraron Otros recuerdos también La chica se volvió Profesora de Hogwarts Se llamaba Isidora Morganac Sí señor Era una de los guardianes ¿Los guardianes? ¿Como en el Quidditch? ¿Y encontraste un pensadero En la biblioteca? No entiendo Sé que es mucho para asimilar Ni siquiera sé Si lo entiendo yo del todo Y no No como el Quidditch Se llaman a sí mismos guardianes Porque están protegiendo Algún tipo de conocimiento Tiene que ver Con la cámara En Gringotts Déjame ver Si entendí bien Epa la arepa Van detrás de ti Por algo que encontraste En Gringotts A donde llegaste Por traslador Sí señor Sí señor Y ahora presencias Los recuerdos Que dejaron los guardianes Sí señor Esta casa Pertenecía A una profesora De Hogwarts Que era uno De los guardianes Que no son De Quidditch Hace cientos de años Sí señor Pensaría Que es una broma No es broma Es un poco exagerado Cuando lo pones así Niño El punto es Que ambos Tenemos una buena razón Para hurgar En esta casa Sí señor Tuve por respuesta Sobre lo que le pasó A Anne Y yo por respuesta Sobre los guardianes Sí Mira esto Reven Alguien apiló esto Aquí por alguna razón Está bloqueando Solo hay un modo De averiguarlo Uy una entrada Crack Una entrada Vamos para adentro Uy se me hagan asustado Con todo esto Simplemente esparcido Me dicen que están detrás De algo más grande Mira que hay una carta Crack Vine aquí a aprender Por anhelo ayudar ¿Qué? Vine aquí a aprender Pero anhelo ayudar Mi noche interior Es agobiante Es como si La magia quisiera curar Blablablabla Blablabla Parece que estas entradas De diario Son de los viajes De Isidora Ajá Isidora Esa Isidora Una entrada Del diario Debería guardar esto Rebelio ¿Qué más toca hacer acá? Tenemos maticas De estas Ah no se tocas Con la luz ¿No? ¿No? Si esta tocas Con quemarla ¿No? Esta del diablo La del diablo No entiendo No entiendo Muy bien Que hay que hacer Con fringo Ah Se lo iba a hacer así Ya No vas a creer esto Puedo ver La bóveda ¿Qué? ¿Una ilusión? A veces Me ocurre a mí también ¡Lumos! ¿Cuál bóveda La de Gringot? ¿La bóveda De Gringot O cuál? Pero honestamente Nada de lo que digas Me suena extraño Ya De acuerdo Puedo ver La bóveda A través de este Muro de piedra Como si fuera Una ventana Esto ha sucedido Antes ¿Te escucho? Creo que tiene Que ver con mi habilidad Para ver vestigios De magia antigua Pero Pensé que no Lo entendías bien Y que No podías usarla Es cierto Y sigo sin saber Muy bien Lo que significa Todo esto Lo que sí sé Es que mi habilidad Me permite viajar A través de estas Ventanas que veo Ajá ¿Podemos llegar A la bóveda Directamente desde aquí? Sí señor No, no se le puede decir Tal vez sea mejor No decirle a nadie Más sobre esto Por ahora Incluso a Ominis Entendido No le voy a contar No le puede decir A nadie Crack Efectivamente Vamos a ver No puedo esperar A llegar ¿Por qué la puerta Nos traería aquí? Sebastián Mira Ah Pero no es la bóveda De Gringotts Es la bóveda De De Ominis Gaunt Si es la bóveda De Ominis Parece que falta algo Una nota Echemos un listazo ¿Hay algo útil en la nota? Pues la verdad Yo no entiendo nada Un símbolo rónico Vi que los guardianes Usaban símbolos similares He estado pensando en algo Un guardián vivió en esa casa Hace siglos Y Ranrock Y sus seguidores Han estado revisando el área Dijiste que tal vez Los duendes Puedan manejar Cierto tipo de magia antigua ¿Crees que eso fue Lo que maldijo a Anne? No lo podría asegurar Claro Pero no lo creo No he visto Ningún vestigio A su alrededor Muy bien Pero eso no significa Que no sea magia antigua Todavía sabemos Poco sobre ella Es cierto Quizá este tríptico Nos lleve a las respuestas Tendremos que descubrir Qué significa todo esto Pero ahora Tengo que ver a Ominis No te preocupes No le diré nada Que no le puede contar No le puede contar Ojo ¿No lo hiciste? ¿Está conectado A nuestra sala común? No lo sé Ominis acaba de enterarse Te avisaré que encuentro Salazar es literal Primera vez que lo nombra Se convertiría en todo esto Mi cabeza es un desastre Pero me alegro De que me hayas contado Todo lo que hiciste Somos panas Somos panas Estaré en contacto Hasta entonces Epa la repa Terminé las tareas ¿Cómo se sale de aquí? Reúnete conmigo Cerca de las ruinas Del castillo de Falvardo Al anochecer No se lo digas a nadie ¿Qué? ¿Se deja por qué me quiere? Me invitó al anochecer En un asesito escondido ¿Qué me quiere hacer? Talentos Dos puntos disponibles Sala de menesteres La duración Del efecto De la poción De concentración Los ataques tentácula No se interesa nada De ahí Sigilo Tampoco nos Interesa mucho Ah bueno El de pronto El de correr Pero vamos a ver ¿Qué más hay? Principales El asesito De magia antigua Atrapa y lanza Las armas De los enemigos Desarmándolos Me sirve Este sí me sirve Los bloqueos Con protección Estos ayudan Al medidor De magia antigua Me sirve más Este yo creo Equipo Que tengo yo De nuevo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál era el ataque Que tenía? Esta sí Sí La de Foguers Núrbes Uy ¿Está cuál es? Y aquí teníamos Esta Y aquí ya teníamos Teníamos puesto El gorro Ahí para la arena Misiones El guardián supremo Ya gané el siguiente Debes aprender Virgandum leviosa Antes de comenzar Uf Palenero No tenemos El virgandum leviosa Todavía Así está Clase de herbología Durante el día Ah Pero suelo decir A la clase de herbología Vale Pues vamos a la clase De herbología Rápidamente Aprendemos el virgandum Leviosa Para que nos desbloquee Esa misión Y la herbología Es justamente Acá Y yacas Y yacas 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 Sapa mija Os todo grosero ¿Poco que yacas? No Bueno ya no No estamos Estamos en clase O la profe Uy se le murió La falda Se le murieron La falda O algo Eso profe Muchas gracias Y a la perfección Y a la perfección Muchas gracias La profesora Hecat Me contó Que le enseñó Levioso Levioso Sí señora A ver Si lo ejecuta bien Podrá levantar rocas Como si fueran Ramitas de tármica Profesora Karlik ¿Puedo molestarla un momento? Por supuesto Las plantas Están descansando Disculpe Disculpe Profesora Pensé que era otra misión Bueno Nos vamos Vamos ahora sí A la siguiente Misión Misiones Guardián Supremo Hasta luego Vean la torre de astronomía Nos vamos Para la torre de astronomía Torre de astronomía Pumba Torrecita de astronomía ¿Quién es el que quiere hablar conmigo? ¿Esperar? ¿Le gustaría aprender el maleficio de rechazo? Flipendo Venga a buscarme al invernadero Flipendo 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 ¿Por qué? Porque yo flipo Su lectura Es el dragón El dragón El dragón es que se va a morir Es que es impresionante supongo Quizá te espera una aventura ¿Espera? Lo que paga Twitch y YouTube Estoy loco Papá facturando Señoritas Profesoras ya La astronomía no es adivinación No encontrarán los misterios del cosmos Trazados en sus palmas Ni en el fondo de una taza de té Los cielos Aún son confusos Para los soñadores Ahora Si quieren dedicarse A la minuciosa Y persistente Observación Quizá Lleguen A echar un vistazo Con eso en mente Tomen sus telescopios Esta noche Estaremos en el observatorio Epa la repa No sé que Voy a hacer acá Que me enseñarán Torre de astronomía Aquí es donde matan A Dumbledore Aún no tiene el suyo Yo soy pobre Yo Comprar Nada Yo soy pobre Pero me voy a comprar Un telescopio Esta dura la situación Pero que supone Que tengo que Reenfocado No se ve nada Epa la repa Enfocado Y habrá que tocarse Ahora espero Que todos Aprovechen su tiempo libre Para observar Las estrellas Si Claro Claro Voy a venir en mi tiempo libre A ponerme a ver estrellas La más random La profesora es Eso si es Serrando Desde donde observaban Hace milenios Las mismas estrellas Sobre nosotros ¿Está claro? Pueden irse Gracias Y ya se fue La clase Pero la verdad No me acuerdo De usted No La verdad No me acuerdo De usted Hola Amit Me alegra verte De nuevo Oí que la profesora Dijo que no tenías Telescopio Es verdad Podrías tomarlo Prestado para la clase Ok Gracias Es muy amable De tu parte Amit Seguro que no lo Necesitarás Claro Es mi antiguo Telescopio Al fin Conseguí El nuevo modelo De Celestia Contemplor No No conozco La barca Es la cumbre De los dispositivos Astronómicos Pero mi antiguo Modelo No está nada Wow No me digas Gracias Gracias Amit Debo terminar Unas lecturas Ok Nos vemos Amit Gracias Anqueto Random Ahí Este era su viejo Telescopio Se ve prácticamente Nuevo Una noche limpia Rebelio No la desperdicies Guadiza Mariposa ¿Qué? Es la noche perfecta Para Hola Tengo el telescopio Es mi No le ofrecería Un unascopio De tercera A alguien Con tanto interés Gracias Gracias ¿Recuerdas Esas mesas De astronomía De las Sí 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 La recuerdo Guau No puede ser ¿Dónde? Y necesitas Alguien Que te ayude A encontrarla Exacto Te apunta Nadie Pues toca Hay que movernos A ver ¿Dónde está? ¿Qué toca hacer? ¿Qué toca hacer? La mesa está en una pared del castillo más adelante Busca una plataforma de piedra Algo que no encaje Lo sabremos cuando lo veamos Entonces Se dice que los centauros Fueron los primeros En marcar las posiciones De las mesas Para su ritual de observación De las estrellas Fue un centauros No creo que pueda meter En mi En mi En mi En mi sala O si Habla O sea Es bueno salir del aula De vez en cuando Habla El que nunca está en clase O sea Yo Estoy Al frente ¿Por qué no guías El canal? Si eso quieres Mal presentimiento Algunas telarañas Y algo de polvo Nada de que preocuparse Ay claro El pulso No está Tan limpio Como esperaba Lumos Lumos No está No está No está No está Ahí está La mesa Creo que deberías Hacer un De esta Vamos Inténtalo La constelación Debería aparecer Cerca del centro De tu visión ¿Listones? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué me sirve eso? Tenía razón Sobre las mesas Son la puerta a las estrellas Yo pensé que era así Son la putería Y tu aportación fue invaluable No te preocupes Algún día te agradeceré en mis memorias Ok Gracias Y espero con ansias escribirla Ok, gracias Gracias Amit, gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, nos vemos, adiós, chao Creo que alcanzamos a hacernos una última misión Sí, una última Uf, más tareas Dios, tengo la de tareas Ponerme detrás de cámaras Yo ahí, cuando me ahorra Ponerme a hacer todas estas misiones Todas, 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 todas No, pero esta vieja ¿Dónde quiere que yo vaya? ¿Qué le pasa? Esa vieja está loca O sea, literal Está loca O sea, quiere que vaya yo Hasta la otra punta del juego Casi que ni el mapa carga ya Vieja loca Uy, ¿esto qué es? Ah, es un Guts No, acá está la mitad de esa Esta, no puedo sacar la Uy, está, porque están de Halloween Guaya, estamos en Halloween Ah, que es el cementerio Es el cementerio Re-random Yo en el cementerio Re-random Yo en el cementerio ¿Quién lo diría? Que iba a estar en el cementerio Hasta ahora No, será que ya puedo sacar mi Mi escudo Por fin Ya vamos a ver ¿Qué es lo que quiere la vieja esta? Paran, 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 paran Uh, paré Uh, paré Uh, paré Uh, paré O sea, irme volando Y no Lo abandonaron hace mucho tiempo Sin duda No, puede entrar montando Tranquilo Que entramos caminando Que paso Coge más esto acá Veremos que quiere esta vieja ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo va? Sí Pero no hay Se están persiguiendo Esa carta es la prueba tangible Que necesita la audiencia Te ayudaré a encontrar la carta Nati Qué bueno Nati 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 Pero igual debería Háganle Nos vamos El rey del parkour Me llaman Uy, aquí como subo Me pregunto qué hace Eso funcionó ¿Cómo que Uddergardium Leviosa Cuando yo dije eso Vface Lo No 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 ser virgandum leviosa re malo entonces no sirve para nada me va mejor con este pero es que se me volteó está mejor con este que con el truco ese que me enseñaron tengo que encontrar la forma de entrar a la caseta de vigilancia para abrirle la puerta a la tí así como corroso y ahí ahí don no yo no sé nada no hay salida debe haber otra forma de entrar soy muy inteligente soy muy inteligente pareciera que eso podría levantar yo soy muy inteligente a costa la carta no era eso de nada soy muy bueno para estos juegos abrir la puerta abrir la puerta a los vomora entramos ese es el castillo principal creo que allí encontraremos a harlon y la carta debemos tener cuidado una vez que los escucho que son gigantes oguros al animal oh un hipogrifo un hipogrifo me lo creo es mío le está pegando perros malparidos los voy a hacer sufrir bueno rea se va a rematar por locas por meterse con el hipogrifo este man es mucho tonto o sea yo soy mucho tonto como no me voy a meter no me voy a subir al tejado en el lado a hueva ahora me toca hacer el parkour de mi vida como que a un unicornio creo que este tenía que yo traerlo a no empujarlo así pero que tengo que hacer o sea no entiendo como es que yo a veces me paso de crack uy sapo uy sapo chao loca pero que disparates creo que hasta el estiércol de mundo si tome ahí está su lección ni me vio ni se enteró quien le pegaba es que ni se enteró al ojo mora soy el mejor soy el mejor soy el mejor al ojo mora espero que Nati la esté pasando mejor man esta vez enamorado de Nati no atache uy sapo quien llegó usa más cara está rigudo ojalá me la den mata nunca ni se enteró porque no hagan al operación mas lo saben I don't know yo no se nada what? donde esta? ay epa 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 soy muy bueno contexto del video soy muy bueno uy nada lechizo ah no no hay nada what? que esta haciendo? crack que se haga el chasis what? que por aqui no era? ah no era por aca mas arriba ojo ahi esta ahi esta ahi que son dos hay dos uno blanco y uno café ahi estas ahi que es muy lenta muy lenta esta vieja porque no se subio what? no se que hice ya pero me dejaran manejarlo si no puedo montar r2 con esto caigo picada nada de locos ahi esta el expreso de jaguarts debe estar regresando de algún viaje no programado piensa la vieja ah la vieja ya en su propio coso uuuhuuu ahi 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 será mejor que mantengamos esa pequeña maniobra entre nosotros como harry potter como harry potter tremendo voy volando un hipogrifo como harry potter like harry potter es increíble vaya que si muñe hasta donde nos vamos a ir? ahi usó cara de dinero aquí fue emocionante verdad? fue super emocionante no tenía cara que podamos salir con vida no había necesidad de preocuparse lo tenía todo bajo control pudiste encontrar la carta? la invoqué directo de las manos de harlow debo decir que no esperaba que nos lanzara la maldición asesina no olvidará esto está en alerta por supuesto que decía la carta? ese tal rojo está buscando un fénix jajaja no se donde podría encontrar uno pero también incluía las órdenes de harlow de inspeccionar ese castillo buscando furtivos suficiente para conectar a harlow con los crímenes será que yo no puedo conseguir un fénix? tendrá que hacer algo cuando la vea será que yo no puedo conseguir un fénix? donde conociste a estos hipogrifos? sapa mija sapa 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 popi nos presentó popi suiting conoce a un hipogrifo? jajaja desde luego popi estará aliviada de saber que hiwin está a salvo le pedí ayuda a la persona correcta mi madre debe estar preocupada de chill papá de chill ah vale nos vemos vale nos vemos y hiwin que me lo podrekear lo podre meter a mi en maleta? no hay horticulo de bloqueo o como hago? Increíble o no hay horticulo de la pestafe Reunámonos en su casa Supongo que tiene noticias sobre el duende que mencionó ¿Por qué no nos vemos en la cámara? Papas para descubrir Así como lo que haremos Cuando tenga tiempo, acérquese a la sala de los menesteres Dick me dijo que tiene algo que compartir Nada, tremendo, hermano, anda por el agua Tremendo Huele, crack ¿Cómo no puedo volar? Nah, tremendo Tremendo, tengo un hipogrifo de mascota Reconozco una prueba de Merlin cuando la veo Tengo un hipogrifo de mascota, pero quiero ver qué me salió ¿Qué es lo que hay? 15 bichos nuevos ¿Esto qué es? ¿El niño perdido? Luego me reúno con ella a investigarlo Luego, luego, luego Voy a la cámara de los mapas ¿Cuántas misiones? ¿Cuántas misiones? Mapa de Hogwarts Aquí Acá Miro esto y terminamos Miro esto y terminamos Ya ¿Cómo? Pero si me salió que pueda tener 15 animales O como así Pero si me salió que pueda tener 15 animales Y aquí sale Specie 4 Calma, calma No voy a hacerte daño 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 14, 15, 16, 15, 15, 15, O, 19, 16, 15, 16, 17, 24, 15, 22, 23, 24, 21, 24, 25, 15, 21, 14,Two, 23, 1, 25, modernismo, 18, 26, 20, 25, laptop O por qué con quién ha conseguido O doy mi 90 geman este ahí van dos vamos a meter a un nuevo así bien bacano, al shiny tres y al pájaro este, cuatro yo quiero ver a este ya tengo un hipogripo negro y este y como un guapo para volar con este nada nos despedimos acá con nuestros animales te agradezco a los que en el video y si alguien sabe como aumentar estas especies aquí pues me serviría nos vemos muchas gracias de tanto recogeré las mandragoras cosecharé mandragoras cogeré pociones y ya creo que no tengo nada más que hacer no más que hacer en este juego, bueno pues la idea de misiones pero miramos luego si no nos despedimos acá con nuestros animales muchas muchas gracias ahí se va volando se libre amigo mío y nos vemos muchas gracias chao corazón like si les gustó el video y nos vemos chao chow y Gracias.